No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Dices que Leandro sabe improvisar, el flaco improvisa Si sabe improvisar Leandro improvisa Leandro improvisa 3, 2, 1, tiempo Ok flaco te lo digo, yo tengo la ruta Te comento, la mamá de Chanti es una gran puta Blanco, blanco respondele, blanco respondele 3, 2, 1, tiempo Respondele, ruta No, blanco, entonces vamos a hacer una demostración de su talento para improvisar Va a improvisar con cada uno de nosotros 4 barras 4 para Paisa, 4 para Leandro, 4 para El Peli Póngame ahí, sí lo que me hice ahí al principio y ya después sigo con esa vuelta Ok, ok Pues como para la gracia Mi verso es solo de Keesan, yo no voy a ser ni siquiera del Alakazam Rimo y simplemente y es que no lo entiendo, comprendo Que yo suelto la magia y solo le suelto flipendo Rimo y de nuevo y es que voy tranquilo, fino Simplemente soy un tornado o un torbellino Mi verso es simplemente cuento el plan Que cuando rimo y empiezo a rapear Para rapear me llaman Huracán, sí Que no me ve y que solo soy crazy Me llaman el faraón, no soy Tutankamón Son Love Shady Cabrón, todo lo que hace y no me farra Mantengo en una cárcel Por tantas barras Que suelto en la cabeza Que tengo de nuevo con destreza En cambio simplemente el flaco a rimear siempre empieza No ve que simplemente y es que no se taspe Rimo y no se caspe Rimo y de nuevo y sé que solo soy fantasma Y otros son los Casper O de nuevo y simplemente solo suelto el fin Mi verso, otros dicen que no Yo digo siempre que sí Puedo rapearte y entonces que solo suelto el flow Otros me dicen no Y yo mantengo prendido, mantengo en on Ok la verdad es que siempre tiro la rima Y no hablaré nada de la mamá de Chanti Porque bueno aquí yo tengo la idea y de Chanti no hablo Porque simplemente con mis palabras tiro mi vocablo Porque sabes que yo tiro la guitarra Soy cual Henry Soy un durísimo sobre las barras Yo aquí improviso y todos saben lo hago muy genial Ey y Chanti me lo atrego Perdón, no voy a insultar a nadie Pero es que es inevitable Porque yo miro la cara que tenés Y yo digo Ok siempre tengo los estudios Voy improvisando y siempre voy por los interludios ¿Sabes por qué? Porque yo me voy en una ninja Y a tú Ninja No, no, no No, no, no Ok Ey bueno Me tomaré una tecate Vamos a tomar que me spalí Que puta arremate Sí Qué malo Cuál que puta parlimar No tengo protección y un casco Pero llevo condón Puedo rapearte que la G Simplemente lo soy cabrón Soy un cabrón que salgo por la ventana Sin el cinturón Yo solo vengo de la galaxia Soy el cinturón de Orión El mismo que pa'l falsificar Soy un don Rimo y de nuevo y no vengo mal Yo piso el freno No me voy a pisar ni ese pedal Rimo y de nuevo y ¿qué te pasa? Soy un panadero o el rey del pueblo Porque estoy dominando masa Rimo y de nuevo sabiendo que soy el honrado Pa' rapear siempre que todo improvisado Y yo soy un tinieblo Me llaman Fico Petro Porque vengo a liberar el pueblo Puedo rapearte y entonces encima de la mesa Soy ese postre que encima del mismo chantilly Tiene la fresa o la cereza Puedo rapearte y no voy a cantar Vine simplemente solo pa' contaminar Lo que otros no quieren simplemente Y es que solo zona Rimo de la zona Del bosque de Amazonas Vengo yo pa' ripar y solo voy a cantar Y la mamá del chantilly en este jebatric Rimo de nuevo Rimo de nuevo ¡Mami! ¡Saludate, blanco! Se me cayó un hilo, lo tengo. Voy, parce. No, insuperable, marica. Pero Alejandro está preparado, señores y señores. ¿Cómo dice Alejandro? Ok, ¿sabes? Siempre tiro el trato a la mamada de Chanti. Es una muy buena persona y yo le firmo un contrato. Se lo extiendo. Porque yo soy niqueado, pero ella siempre le estoy diciendo. ¡Es una buena señora! ¿Sabes por qué? Porque yo, Timo, es parcera. Me invitó a una cena y tenía una mancha. Entonces... Ok, bueno. Yo voy a improvisar a la mamá de Chanti. Yo no la voy a plantar, ¿saben por qué? Porque ella es una muy buena señora. Hey, pido un deseo. Que viva muchos años esa cabrona. Porque va muy bien. Yo soy Eminem. Soy un funcionario. Yo soy Eminem. Yo soy el mejor. Yo soy aquí el best. Tiro los atajos. Yo flaco, hey. Hey, hey, hey. En el mercado. La otra vez vi a la mamá de Chanti comprando una libra de papa. No es un chiste. Estaba en la galería comprando y las ayudé. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué viste? Bueno, y aquí está el vidrio. Hey, paisa. Tienes cara de vidrio. Yo también, yo también le meto. Yo también le meto, va. Cada tres segundos no pasa muy duro. Cada dos, cada dos sin calentar. Hey, quiere que empiece y le combo la conmoción. Tú sabes que en esa vista la paso muy cabrón. Soy un huevo frito porque siempre estoy estallado. Sin embargo, con Jalavela siempre lo tengo rompando. Tengo la presión. Pero tengo aquí en la piscina. Mira que en segundos no me meto heroína. La meto siempre en el arco porque soy como Riquelme. Y comienzo para rapear porque en esto soy un demente. Hey, me meto en la red. Luego entro al baño. Descarga ese rap porque es en el mundo de empaño. Si quieres te meto el queso o la carnada. La mamá de Chanti me tiene un bostezo esta mañana. No importa, le voy a construir. Tú sabes que como Holanda yo vengo a repartir. Si quieres te voy a esconder. Porque en el arte yo siempre muestro nivel. Soy un mercenario, soy un sicario. Como una jirapa en el abecedario. Soy enojado, la verdad tengo el dinero. Porque en el mar soy el más certero. Hey, te ganaste la medalla de bronce. Porque la gasolina sinceramente no te llega ni el roce. Si dices no, yo siempre digo que sí. Soy el elefante porque soy gigante como un king. Oh, gonorrea. Buenísimo. Hey, empiezo en el inicio. Puedo rapear y no estoy rimando sin prejuicios. Puedo rapearte y es que rimar es mi ejercicio. Yo soy real y otros raperos son tan ficticios que no me entiendes. Y a veces que de nuevo y les asomo. Yo estoy en mi trono y les ofrezco plato, plomo. Rimo y de nuevo y es que les funciono. Funciono y no deterioro y valgo oro. Pero yo es que me corono. Rimando de la forma en la que el flaco respira. Pero otros simplemente cuando me miran es que lo inspira. Estoy rimando montado en tarima o en la silla. Silla de forma sencilla. Rimar no es una mentira. Puedo rapearte de forma buena. Y estoy resolviendo como Valpor cualquier tipo de problema. No entiendes y es que puedo rapearte como suena. Como el eslogan de Face sin problema. Mi manera. Puedo rapearte de nuevo en la canción. No estoy rapeando y como vacilos necesito mi primer millón. Porque si no al rap le estoy haciendo toda una traición. Según la colisión de otros que se rapean por pasión. Y yo estoy rimando de lo que si otros no. No tengo un oponente. No estoy rapeando y es que soy tan impotente. No. Rimo y simplemente y no soy delincuente. Yo para rapear soy un coronel, un gran teniente. Rimo desde el vientre y solo siento que ni me siento. Que rimo y simplemente otro rapeo. Solo estoy intento. Intento rapearte y solo en el momento. Porque estoy rimando y estoy fluyendo como ese viento. El viento que otro rima y ni siquiera soy lejano. Estoy rapeando al lado como de ocho hermanos. Estoy rimando simplemente y es que no siento cagado. Me siento orinado cuando estoy rimando. Los dejo bien castigados. Yo voy a rimar y a cantar como la mamá del chanty. Que empieza a volar y empieza a rapear y empieza a disfrutar. Pero no a vaciar porque el flaco simplemente va a comenzar. A rapear de una forma violenta. Rimo y que de nuevo extermina. Yo soy el oro, no. Pero soy la mina. Vamos a estar omitiendo vaselina. Pablo no va a hablar de la mamá del chanty sin la disciplina, no. Puedo rapear en bombo y caja. El flaco rima y solo le saca ventaja. Porque para rapear el flaco siempre trabaja. Y en la caja la en bombo y el bombo siempre que te la encaja. Rimando lo que quiere y no tengo ni la matrícula. Me siento en el cubículo, no tengo la película. Estoy rimando y es que solo en TED se freno las partículas. Estoy rimando en mi república y es que eso ni rimaba. Y me la pusieron ahí sin misterio. Vengo con criterio para rimar. Soy MC, no tengo un magisterio. Pero yo voy a rapear y vestido emporio. Creo mi imperio. Rimando todo lo que quiere y es que rimando se aprende. Y otros cuando riman ni se ofenden. El flaco cuando rima siempre que les sorprende. Yo soy rimando y es que nadie entiende. Que más pequeño que la mamá del chantium duende. Rimo y de nuevo no conceder. A veces vengo yo a vencer. En cambio simplemente yo vine solo para crecer. O para estrenar el tema y estrenándolo para beber. Que de nuevo voy a rapear con lo que pongan. A veces simplemente que el flaco no se interponga. Vengo de nuevo y es que solo no distancia. Y a distancia estoy al lado del paisa amigo de la infancia. Infancia de nuevo y sabiendo trapa que se atrapa. Y rimo y simplemente que de nuevo. A veces sé que no soy nuevo y no se atrapa. Estoy rimando al lado de Leandro la zapa. No entiende nada de eso y es que solo. Puedo rapearte lo que quiera. Entonces que mejor versos que se interpongan. Estoy sudando hasta las huevas. Entonces la rima simplemente solo que es nueva. Pelicanger que rima con lo que sea. En cambio que de nuevo y es que no me crea. No hay una rima ni con pelicanger. Yo voy a estar rimando y soltando rimas. Porque me llaman danger. Es el peligro que otros ejercen. No ve que solo suelto rima. Y es que a veces solo que no soy la groupie. Estoy rimando. La mamá del chanty es una puti. Y al lado del guti. Rimando lo que quiera. Y entonces que no soy fiel. Rimando todo lo que quiera. Y lo pongo sobre el papel. Yo no soy good. Soy god. De nuevo sobre el papel. Y estoy rimando. Y tenemos muteado hasta Yandel. Que de nuevo sabiendo de nuevo. Y es que mejor que no me discrepe. Al lado del Pepe. Pero rimas frías. La hermana del Pepe no es mía. Pero es mía. Goitía. Sirena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo flaco! ¡Uuuuuuu! ¡Uuuuuuu! Gracias por el apoyo en el este video, gente. Se les quiere mucho. Bendiciones, gracias. Flaco Beníez. Veíte de la gente. Equi de puti de Flico pa rimar, pa darse pa rapear. Flaco Beníez. ¿Ya dijo quién era usted o no? Ey mi gente, yo soy TUNIDI, productor musical de la canción de Flaco Gallego con Raycon, así que los invito nuevamente a que vayan a YouTube, a que vayan a Spotify ahorita en la medianoche y te vamos a romper la calle con esto. Ey bro, despedita aquí de la gente, sí. Chachos, Dios me los bendiga, ya saben, Flaco Gallego, TUNIDI, Raycon, un pariel y hueputa. Todo el mundo allá apoyando. Dios los bendiga. Bendiciones gente, la rebuena por el apoyo, la rebuena. Gracias por todo muchachos. Muchas gracias. Chao. Saludos patroa, baby de Latinoamerica.